bienvenidos una vez más al canal mi nombre es noel el día de hoy les traigo unas actividades educativas para trabajar en nuestros hogares o para realizarla en la escuela tituladas actividades para controlar el déficit de atención en los niños la atención se puede definir como la capacidad de seleccionar la información recibida a través de los sentidos y que nos permite dirigir controlar los procesos mentales mientras que la concentración es la capacidad de mantener la atención focalizada sobre un objeto o sobre la tarea que se está realizando el déficit de atención suele iniciar en la niñez y puede persistir hasta la edad adulta puede ocasionar baja autoestima problemas en las relaciones y dificultades en la escuela o el trabajo los síntomas incluyen hiperactividad y atención limitada los invito a poner en práctica estas actividades educativas en casa para que los niños vayan adquirieron adquiriendo la atención y la concentración que se necesita aunque el niño esté muy hiperactivo siempre y cuando lo tengamos trabajando en algo que le guste el niño va a ir cambiando su atención y va a estar más concentrado en lo que realmente queremos que él se enfoque espero que estas ideas les sean de utilidad si es así no olvides suscribirte y dejarme un comentario así no olvides suscribirte al canal y suscribirte al canal ¡Hasta la próxima! y Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video